Cuando me terminé de jugar para Surfflower, no tardé mucho en recordar un juego muy particular que encontré hace unos años en Steam, pero debido al poco manejo en el inglés que tenía durante esos años, no pude terminarlo y quedó en el olvido, hasta hace unos cuantos días. Este título comparte una similitud con algunos otros juegos que ya he traído al canal, y es que fue desarrollado en RPG Maker, pero esto no lo hace un mal juego, sino una experiencia completa, en donde experimentas el terror combinado con acertijos que fácilmente te pueden dejar pensando por horas. Si es que no usas ninguna guía, claro está. Vamos a ver qué sorpresas nos trae este curioso título. Siéntase cómodo mi querido espectador y disfrute del vídeo. Lanzado por allá en el 2015 por un desarrollador taiwanés, quien nos trajo una de sus más icónicas obras a una plataforma tan popular como lo es Steam. Faust's Albtraum. Esta vez no lo pude pronunciar por mi cuenta, ya que el título está en alemán. Esto se traduce como la pesadilla de Faust. El juego está basado en una obra de teatro trágica de origen alemán, la cual fue realizada en el siglo XIX, conocida como Faust. Es por eso que el estilo de los personajes en el juego hace alusión a ciertas vestimentas que se llevaban en el siglo XIX, todo gracias a su fuerte inspiración en la obra antes mencionada. Lo mismo se puede decir de la casa en la que se desarrolla toda la trama, conservando este estilo elegante y antiguo que tanto distingue a esa época de Alemania. Su estructura fue basada en RPG Maker, haciendo que el juego se desarrolle fuertemente en base a los acertijos y puzles. Toda la mansión es un lugar lleno de obstáculos que te harán pensar para resolverlos, pues muchas de sus pistas están hechas a modo de metáforas, poemas cortos, juegos de palabras y hasta códigos numéricos esparcidos en varios lugares sin ninguna idea de dónde ubicarlos. Los acertijos sí me hicieron perder un poco, tuve que apoyarme de guías en algunas partes para seguir avanzando. Si los puzles no son lo tuyo, es mejor que busques otro juego en donde no sea fundamental para seguir avanzando. A pesar de ser desarrollado en RPG Maker, el juego ha logrado ser totalmente lo contrario a lo que muchos piensan de este motor. Conserva una ambientación que a mi parecer es impecable, y a pesar de ser un juego hecho en pixeles algo sencillos, ha sido capaz de generarme cierto suspenso y la intriga de seguir avanzando para descubrir más respuestas. Además, me ha encantado su arte y el diseño tan particular que tienen todos sus personajes. Este juego también es otra muestra de que para generar suspenso en sus jugadores, no es necesario mostrar escenas muy explícitas. Aquí también podemos ser atacados por algunos enemigos, aunque hay algo que no te permite morir por así decirlo. Eso lo vamos a tocar en unos momentos. En ningún momento del juego se nos muestra a la protagonista siendo vulgarmente masacrada por sus enemigos. En su lugar, la pantalla se torna en negro y en unos segundos volvemos a la partida. Cada vez que pierdes, vuelves a una cama cercana y de ahí sigues con tu partida. Para evitar que eso te suceda repetidas veces, tienes que cuidar el rango de visión que tienes, pues durante gran parte de tu aventura estarás a oscuras, siendo tu única luz un par de cerillos que puedes encontrar a lo largo del juego. Obviamente debes de cuidarlos y usarlos sabiamente porque son limitados. También puedes aumentar tu velocidad comiendo chocolates, pero ten cuidado porque ir demasiado rápido puede ser un problema, especialmente por los ratones, que serán los principales obstáculos que siempre buscarán entorpecer tu camino. Ya sabiendo todo acerca de la jugabilidad y origen de este juego, podemos indagar en esa parte tan confusa pero interesante que nos ofrece el título, su extraña historia. Aquí es posible que me enrede en algunas cosas. Si alguien conoce más del juego, perfectamente puede hacer las aclaraciones en los comentarios. Eso sí, con el debido respeto y discreción. Antes de darles mi opinión y observaciones sobre el juego, empezaré aclarando algunas cosas sobre su historia que me parecieron interesantes. Tomamos el papel de Elizabeth Faust, una chica que asiste al funeral de su padre, del cual solo conocemos su apellido, Faust. Su padre dejó un legado particular, una casa algo anticuada, pertenencias poco valiosas y a la vez una extraña energía que provenía de su hogar. Elizabeth tuvo la desdicha de inspeccionar el sitio junto con su tía, para revisar qué tenía guardado. No tardaría demasiado en caer bajo las garras de un profundo y extraño sueño, provocando que la chica despertara dentro de esta mansión. Todo empieza a verse más extraño cuando Elizabeth descubre que esta casa no tiene puerta principal, es decir, la entrada por donde ella ingresó hace unos segundos simplemente desapareció y en su lugar quedó una pared vacía, sin ningún rastro de que hubiese una puerta ahí. De repente se aparece Mephistófeles, un demonio que dice ser el demonio de los sueños. Mephisto es un personaje muy recurrente durante toda la travesía, pues siempre estará intentando seducir a Elizabeth, para que deje de buscar una salida. El plan de esta entidad es atraparla para siempre en un ciclo infinito, donde ella no podrá escapar de este sueño, repitiendo una y otra vez las mismas secuencias por toda la eternidad. Esta historia está envuelta en cuatro capítulos, cada uno de ellos se desarrolla en base a diferentes personajes que vamos encontrando durante la travesía. Curiosamente todos los capítulos son basados en otras obras, por ejemplo, el primer capítulo tiene como nombre Puss in Boots, haciendo referencia al cuento del gato con botas. El segundo capítulo de Blue Bird es basado en la obra de teatro europea, específicamente de Bélgica, conocida por el mismo nombre, en donde dos muchachas buscan la libertad de ser felices, siendo el ave azul en una jaula, la felicidad atrapada que ellas quieren liberar. Finalmente, el capítulo 3 lleva como nombre las aventuras de Pinocho, y creo que ya la mayoría sabemos quién es Pinocho. Para los que no sepan, Pinocho es una obra italiana, adaptada de muchas formas gracias a su icónico personaje de madera. El capítulo 4 no representa ninguna obra, pero es en donde Elizabeth descubre que todo siempre ha sido un sueño. Por eso los sucesos que la rodeaban eran tan surreales y extraños, y también es por eso que ella no puede morir oficialmente. Además de tener fuertes referencias a obras y entidades mitológicas como lo es Mephisto, también nos sumerge dentro de una serie de eventos bastante enredados. La única forma en la que logré entenderlos un poco mejor, es cuando pude acabar mi juego, pues cuando desbloquear los extras, ahí encontrarás ciertos detalles que el juego no nos cuenta. Ahora que ya hablé un poco de la historia base y sus referencias, voy a hablar de lo que opino acerca de toda esta historia, algunas posibles ideas de lo que está sucediendo y mi punto de vista. Por algo, he decidido titular este video como las memorias de un muerto, porque Elizabeth se encuentra atrapada en un sueño que revive varias cosas que vivió su padre antes de que llegara el momento de su fallecimiento. Al ser un sueño, su misma naturaleza onírica mezcla también las emociones, sentimientos y deseos de la muchacha, creando un escenario que junta todo esto para lograr un entorno lleno de intriga, suspenso y una remarcable indiferencia por parte de todos los personajes que vemos en el juego, a excepción de dos, el cual sería el gato Sybil y el demonio Mephisto. Antes de seguir con la opinión, les aclaro un dato en especial. Este gato representa una persona importante en la historia de vida del padre y la madre de esta chica, siendo en realidad una persona, pero en realidad no entendí muy bien cuál era su función en toda la historia. Simplemente logré entender que este gato es como la representación de la única persona que siempre estuvo atenta a protegerlos y además estar con ellos ante cualquier problema que se les presentase. Por eso vemos a este gato en algunas ocasiones acompañando a Elizabeth, provocando que los ratones se alejen de ella y ya no sean una amenaza para su camino. Ahora sí, volviendo con el punto. Esta indiferencia que podemos notar por parte de los otros personajes, tal vez sea un reflejo de un sentimiento que llegó a estar dentro de Elizabeth. Puede ser que ella se haya sentido ignorada o poco escuchada por los demás y por eso cada vez que tenía interacciones con estos personajes ninguno le prestaba atención o sencillamente la trataban de una manera muy irregular. Aunque la idea es algo confusa de explicar, gracias a los apuntes que encuentras regados por todo el juego podrás entender que algo sucedía con la esposa de Faust y eso mismo afectaba a su hija Elizabeth, junto con la convivencia en general que había dentro de la mansión. Además, la idea de que jugamos en las memorias del padre de Elizabeth se refuerza un poco más cuando se lee la descripción adicional que nos dan de Mephisto, que en este juego es un demonio que hizo una especie de pacto con el señor Faust para tener siempre a su disposición un alto poder adquisitivo, al costo de que en su lecho de muerte quedaría atrapado en un mundo onírico que reviviría las experiencias de vida que tuvo, pero de una forma algo distorsionada. Bueno, esa ha sido mi interpretación, porque realmente el lore de este juego es complicado de entender, pues el título no nos esclarece muchas cosas y por lo que veo en internet no hay muchas personas que hayan indagado en su historia. Desde mi perspectiva este sueño es en realidad lo que vive el alma de Faust, solo que en esta ocasión se mezcló con los sentimientos de su hija, quien se sentía asustada, confundida y en algunos casos, desamparada, porque en varias ocasiones parecía como si nunca pudiera salir de este extraño lugar. Spoilers, ella sí puede salir, de hecho, ese es el final verdadero, que despierta de este sueño. Sumando el hecho de que este demonio estaba intentando hacer que ella se quedara dentro de este mundo, es lo que le agrega más puntos a esta idea que tengo sobre el juego. Incluso uno de los finales alternativos es que este demonio te atrapa y finalmente vuelve a repetir ese mismo ciclo de sueños interminable por quién sabe cuánto tiempo. El final verdadero nos resalta más esta idea. Cuando Elizabeth intenta escapar, se altera y básicamente destruye todo ese mundo sumergiéndolo en la oscuridad, como en un afán de atraparla. Pues si su único recipiente humano se va, simplemente el mundo de esas ilusiones será tan vacío como el cuerpo sin vida de Faust. Supongo que esa es la finalidad de casi todos los demonios que son incluidos en esta clase de historias. Manipular, seducir y finalmente gozar del resultado de sus planes. El control total sobre la voluntad y mente de un ser humano. Hay algo que tengo que agregar antes de que el vídeo se acabe y es que el único aspecto que no me agradó tanto es que la historia no se da a entender durante el gameplay. Es más, hay personajes que de plano ni siquiera sabemos de dónde han salido. Sólo cuando terminas el juego y te vas a la pestaña de extras es en donde podrás entender mejor el motivo y el origen de ciertos personajes. Sin embargo, hay otras cosas que no me quedaron en claro. ¿Qué le pasó a la madre de Elizabeth? ¿Está simplemente fallecida o sigue con vida? Eso es algo que no pude entender en su totalidad. De resto, la experiencia me ha parecido bastante genial. Hace rato no resolvía tantos puzzles bien hechos para avanzar. Eso sí, los que quieran jugarlo les recomiendo que tengan un nivel de inglés conversacional porque aquí las metáforas son lo más común que vas a ver. Espero que todo esto no te haya parecido una simple mafufada mía o un palabrerío sin sentido. He tratado de darle la mejor coherencia y que se entienda un poco porque en sí el juego no te da a entender muchas cosas. Si conoces otro juego parecido puedes comentar y lo tendré en cuenta para romperme la cabeza un rato. Soy Isan Lee, un random de internet.